Hola mi gente bella, ¿cómo estamos? Hola Brenda, ahora Ginette Otra hola a todas las personas que se están conectando Llegó una de las noches más esperadas por los seguidores de esta Su plataforma del Tío de las Reinas Y hoy tenemos noche de live Con una de las chicas que más deseo yo tenía de tener Aquí compartiendo con todos nosotros Una mujer que me parece una de las chicas más espectaculares Camino al Miss Universo 2022 Y hoy vamos a tener la oportunidad de compartir Con esta belleza de representante Nada más y nada menos que Solaris De la luna Barba Cañizares La espectacular Miss Universo Panamá 2022 Yo sé que los amigos de Panamá han estado esperando este live con muchos deseos Llevamos tiempito esperándolo Tuvimos unos cambios de fecha Porque la agenda de estas chicas está bien, bien, bien apretada Cada día que se acerca la fecha son malos compromisos Pero me hace mucha ilusión tener la oportunidad de compartir con una chica Que llevo siguiendo hace mucho tiempo Y que he tenido la oportunidad de ver evolucionar De verla compartiendo en otras plataformas con otros colegas y otras reinas Y me parece que es una candidata sencillamente espectacular Así que ya mismo vamos a estar hablando con el espectacular Solaris Barba Así que necesito que compartan el live Quiero que muchas personas se conozcan Estamos en víspera de un día muy especial para las personas que vivimos en territorio americano Que es el día de acción de gracias Y que mejor que terminar esta noche Que dando gracias por todas las bendiciones que nuestro padre siempre nos da Con una reina que yo sé que va a enamorar a más de uno Tiene las gafas al llegar el sol Las gafas, ay padre Miren si yo estoy como cargadiante que yo no tengo ni Yo siento que me veo hasta renovado El live era mañana Pero cambiamos la fecha Yo lo anuncié ayer y estuve dándole promoción desde ayer Este Al live con la nueva fecha Así que yo espero que todos los amigos de Panamá Estén en conocimiento de De eso Y nada Yo estoy seguro que todos ustedes tienen sus Sus notificaciones activadas Para que cuando el tío se conecte Live Ustedes lo puedan escuchar Y cuando le entre la notificación de Solaris Pues me imagino que Que más rápido van a salir corriendo de donde quiera que estén Vamos a ver Por aquí tenemos a A lo menos que a la reina de Panamá Solaris Barba Hola ¿Cómo estás? Que Ay Solaris Que emoción para mí poder Es compartir contigo Poder conversar contigo Por fin tenerte Live Eres una de esas Chicas que ansiaba Con todos mis deseos De conocer Y de compartir Con ella Vía esta Plataforma Y te agradezco De todo corazón Que yo sé que En tu Ajetreada agenda Todas las cosas que estás haciendo Sé que estabas haciendo Unas firmaciones O algo así Hayas podido tener la oportunidad De sacar de tu tiempo Para estar con nosotros No El agradecimiento Lo tengo yo Sé que esto ha sido Algo que hemos buscado Por mucho tiempo Y qué felicidad Que finalmente se dé Y pues para mí Es muy bonito Que siempre Todas las personas Que se dedican A seguir los certámenes Como nos conocemos Misólogos Nos presten esta plataforma Para poder Tener la oportunidad De conectar con mucha gente Y hablar un poquito más Sobre nosotras Claro que sí Yo más que un misólogo Me considero un fan Un fan Ok Un fan Que ama este pasatiempo Pero que trata de A través de su plataforma Promover algo Que para mí Es muy importante Que es el apoyo Y el respeto Que tanta falta hace En este ambiente Porque tú sabes Que estar expuesto Ante el ojo público Es complicado de por sí Y a eso le sumamos Las dinámicas Que se dan En los certámenes De belleza Que a veces Son un poco complicadas Pero nada Bienvenido Vamos a estar hablando De muchísimas cosas Quiero que sepas Que tengo una conexión Bien especial Con tu país Y te estuve escuchando En uno de los lives Por ahí está Salvita Creo que lo acabo de ver Este El día que tuve La oportunidad De ver el live Ahí sí Fue increíble el live La verdad que para mí Fue un live bien diferente Y con el feeling Que tenía en mente De disfrutar Y de hacer algo Fuera de lo que Comúnmente hablamos Siempre en los lives ¿No? Que obviamente Es el tema De la preparación Cómo nos sentimos Pero también Hablar un poco más De nosotras Y que la gente Pueda conectar Con nuestra personalidad Auténtica Y esa es la idea Que yo siempre He tratado De trabajar Cuando converso Con ustedes Porque a mí Me interesa más La parte humana ¿Quién es la reina? ¿De dónde vienen? ¿Sus raíces? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Sus gustos? ¿Sus pasatiempos? Que me hable De las cosas Que le importan En la vida De su propósito De la familia De todas las cosas Porque eso es realidad Es lo que uno Necesita saber Porque como yo le digo A los fanáticos Nosotros que tenemos A veces le encomienda Por parte de los fanáticos De hacer unos tops Y de analizar A las candidatas Yo siempre La gente a veces Conmigo Tío pero ¿Por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? Yo les dije Que yo siempre estudio Bien a las candidatas Y me gusta conocer A las candidatas ¿Quién es ella? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo se conecta Con la gente? ¿Qué representa? ¿Cuál es el propósito? Porque esas son cosas Importantes dentro De la competencia Así que o sea La vamos a disfrutar Un montón Pero mi conocimiento Especial con Panamá Aparte de que estuve En Panamá Hace un tiempo Escogiendo a la última reina Que los representa En mi universo Como parte del jurado Yo estaba diciendo ¿Y de dónde es que yo siento Como que estos amores? Porque uno tiene amores Como con ciertos países Sí, bueno Yo soy igual que tú Me identifico mucho Siempre lo menciono Y lo mencioné En el ex con Salvita Que para mí Puerto Rico Tiene un espacio especial Para toda la vida En mi corazón Y yo Ya mismo vamos a hablar de eso Pero entonces Yo se diría ¿Y de dónde es? Entonces Escuchándote hablar Los otros días Que estaba Repasando el live Con Salvita Preparándome para este Yo dije Solaris es salsera ¡Ay Dios mío! Yo soy salsero Entonces me remonté A mis tiempos Que cuando le dije Tú no lo pensabas Ni nacer Y dice ¿Dónde es que yo Tengo esta conexión Tan especial Con Panamá? Y ¿Sabes qué? Escuchándote hablar Me acordé De mis tiempos Donde escuchaba A Rubén Blades Y a Willy Colón Cantando Yo me crié Escuchando la música Esas dos glorias Latinoamericanas Y yo dije Por aquí Es que yo sabía Que había como ese lazo Hermano Entre Y yo siempre he considerado Que Puerto Rico Y Panamá Han tenido un lazo Muy importante Unido Más que todo Por el tema De la música A nivel musical Hay una conexión Increíble Y también compartimos La cultura artística En la orientación musical Pero Te digo Por lo menos Yo le comentaba A Salvita Que para mí Puerto Rico Era uno de los lugares Que yo tenía En mi top 5 De lugares Que yo debía visitar Antes de que yo Dejara de estar En este plano Y para mí Fue muy especial Por todo lo que Enrolla Puerto Rico Por la cultura artística Porque Primeramente Yo soy apasionada De las artes Y para mí Llegar a un lugar Ver música En todas las esquinas Ver pinturas Ver gente tan apasionada Y dedicada Y que también Tienes la plataforma No solamente De que te guste Sino de estudiarlo Para mí Era algo increíble Y anormal Yo era como que Wow Estoy en el País de las maravillas Para mí Eso y adicional Le decía Salvita Que pues ahí Conocí el amor De mi vida Sí Sí Los puertorriqueños No somos fáciles Sí No Y te escucho Y ese acento Boricua A mí No sé O sea Lo amo Y lo adoro Yo siempre digo Que son uno De mis acentos Favoritos Oye Y uno dice acento Y yo digo Pero es que nosotros No tenemos acento Pero en realidad Siempre que hablo Con amigos De otros países Me dicen Pues claro Cuando me empiezan A hablar Con el cantadito Que hablamos Los puertorriqueños Lo identifico mucho Omar Alfano Erika Ender Incluso el general Cuando empezaron Las raíces Del movimiento De reggaetón Y todas esas cosas Son cosas Hermanos Que aman Listo Ahora Regresamos Ahora Regresamos Esto pasa En la TV En vivo Mis amores Así que estamos Como si estuviéramos En la En la televisión Solaris Para aprovechar El tiempo Cuando Cuando estábamos Este Se fue la conexión Te estaba comentando Que me gusta Comenzar Como siempre Por el principio Y en la introducción Me gusta que las chicas Nos cuenten Para que la gente Que no ha tenido La oportunidad De escucharlas Antes Quienes son Pero sobre todo Que me hables De ti De tu infancia De esa crianza De esos valores Con los que Fuiste desarrollando Tu adolescencia Que estudiaste Esas cosas básicas De ti Y ahí partimos Bueno Empezando formalmente Mi nombre es Solaris Barba Para los que no me conocen Actualmente soy Miss Panama 2022 Y llevo un largo camino En este En este trazar De los certámenes De belleza Que no ha estado Toda mi vida Marcado Porque suelo decir Que de pequeña No era algo Que solía Tener dentro De mis sueños Pero si el hecho De tener una plataforma Donde pudiera Comunicar un mensaje E impactar A través de mis acciones Siempre lo mantuve Y hasta que descubrí Los certámenes de belleza Pues me di cuenta Que era la plataforma Que quería aprovechar Soy una chica Que le encanta el arte Como lo mencioné Anteriormente Si me tuviera que Definir Como en unas tres palabras Diría que soy Una chica noble Decidida Segura Muy familiar Es mi núcleo Principal Para tomar Todas las decisiones Dentro De las cosas Que yo voy a hacer Es mi soporte Actualmente Estoy estudiando Psicología Te estoy escuchando Entrecortado Pero te estoy escuchando Déjame ver Hola ¿Me escuchan? Te escucho Te escucho ahora Me dicen que está lloviendo En Panamá Yo no sé si es verdad Yo no sé Pero aquí por lo menos Yo estoy viendo Que la señal Está completa Pero puede ser Puedo ser yo también No nos adelantemos Mis amigos A lo mejor Es una situación Estas cosas son compartidas Las responsabilidades Son mías Y de Solaria Así que no se preocupen Sigue contando Solaria Ahora te estoy viendo De nuevo A ver ¿Hasta dónde me escucharon? Para recapitular La información Estabas hablando De tus estudios Comenzaste a hablar De tus estudios De tu formación Académica Sí Pues actualmente Estoy estudiando Psicología Y hace tres años Estaba Hace tres años Estaba en la carrera De negocios Mercado y negocios Internacionales Y después de mi Primera experiencia Dentro de los certámenes Hice como un Un redescubrimiento De mis pasiones Y decidí cambiar Mi carrera Y entonces Actualmente Estudio psicología Que diría Que engloba En gran parte Mis pasiones De una manera Profesionalmente Una carrera Que me podría dedicar Te he escuchado Hablar De que eres Una chica De retos Pero que no ves Nada A las cosas Que te enfrentas Como imposible Que siempre Tienen muy Claro Cuál es el camino Háblame de eso ¿De dónde sacas Esa fortaleza? ¿Cómo fue A lo mejor Esa infancia Esos valores Que te inculcaron En tu familia Que te han hecho Ser una joven A pesar de tu edad Aunque tienes Experiencia previa Que vamos a hablar De eso ya mismo De tu edad Tener esa fortaleza Para poder enfrentar Los retos Que se te presentan Con tanta seguridad Pues fíjate Que no toda la vida Fue así Y justamente Creo que es la razón De que ahora Me siento tan segura Respecto a tomar Esas decisiones Yo siempre soy muy honesta En el que Hubieron periodos De mi vida Donde me sentía Muy sola O fui rechazada En el colegio O tenía muchos miedos Y por esos miedos No aprovechaba Las oportunidades Que llegaban a mí Pero cuando yo Tomé la decisión De hacer Todo este Redescubrimiento Que mencioné Que fue justamente Después de participar En el mismo mundo Yo me di cuenta De las capacidades Que yo tenía Como mujer De hacer Las cosas Que yo quisiera hacer Y de comerme el mundo Que es la frase Que siempre utilizo Y cuando yo Empecé a entender Que yo tenía Esa habilidad Yo dejé de ponerme Como límites Y me di cuenta Que realmente Cuando yo decía Yo puedo hacer esto Y lo hacía Y lo enfocaba Y aún lo mantengo Lo lograba Con éxito Y aún más De lo que yo me esperaba Yo misma me sorprendía De la capacidad Que tenía Y todavía me sorprendo De hacer muchas cosas En mi vida Y de la corta edad Que tengo Yo digo que En estos 23 años Es como si hubiera vivido 50 De tantas cosas Que he tenido La oportunidad De hacer He tenido la oportunidad Bueno Trabajo en la televisión Soy presentadora De un programa Llamado A lo panameño Que se trata Sobre el folclore Y la cultura Que nos envuelve A los panameños He tenido la oportunidad De participar En series de televisión He bailado En muchos escenarios En mi país Porque antes Desde los 8 años Como algo Para mí fue Yo fui bailarina De Voy a decir Géneros urbanos Desde los 8 Hasta los 15 años Y entonces Luego a los 16 Empecé a practicar Danza contemporánea Ballet Y eso pues Me dio transformación A nivel artístico Y de pequeña Bailaba En los conjuntos Folclóricos De Panamá A esa educación Este En el baile Es que le debemos Yo creo que Uno de los momentos Más virales Desde que tú Estás Hola Te escucho ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí Ok Yo creo Siguiendo esa línea De lo que me estabas hablando De tu educación En las artes Y en el baile Uno de los momentos Más virales Yo creo que Desde que tú Tú has sido Este Que fuiste nombrada Como Universo Panamá Es El momento En tu coronación Cuando haces Una presentación Bailable Dentro del espectáculo Este ¿Cómo te sentiste En ese momento? Ese video Yo creo que Que fue el primer video Tuyo Que se fue viral ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Se fue? Vamos a ver Vamos a ver Listo Ahora sí Regretamos Ahora 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 Qué pena No sé qué está pasando Con la Estoy buscando la manera De solucionarlo Pero bueno Continuamos con todo arriba Y a tope Vamos Vamos a A disfrutarnos De todas formas No te preocupes Claro En qué parte nos quedamos Estábamos hablando de Me estabas hablando De tu formación De baile De lanza Y todo Sí Comentando que En uno de los momentos Que yo Porque tú sabes que En el caso tuyo Pues el evento No fue un evento en vivo Fue un evento Cerrado Con un casting Y todo lo demás Eres señorita Panamá Perdóname Eres mi universo Panamá Y entonces Todo el mundo empieza A hablar de ti Evidentemente Tú tienes una fanaticada Que te adora Gracias a Dios Yo siempre escuchaba El nombre Solaris Barba Desde que Solaris Barba Fue al mismo mundo Fue al mismo mundo América Fue una de las Dos chicas Que representó a Latinoamérica En esa edición Del mismo mundo Que ganó México Y la realidad Es que desde entonces Todo Panamá Ha estado soñando Con el momento En ver a Solaris Barba En mis universos Te llaman El sol De las Américas El sol de América ¿Cómo tú te sientes Con ese amor Este Que sienten Los panameños Por ti Y por los sueños Que tienen depositados Con tu participación En este certamen Fíjate que es algo Bien bonito Y que Ha sido una pregunta Que me han hecho mucho Estas últimas semanas Cómo me siento Respecto Al amor De los panameños Y no solamente Al de ellos Sino Al que se ha ido Extendiendo Por otras partes Del mundo Que me tiene Bastante sorprendida Y agradecida Porque me doy cuenta De que el trabajo Que se ha hecho Durante estos meses Ha sido El ideal Porque está teniendo Sus resultados Para mí El impacto De escuchar Que se estaba Haciendo una cadena De oración Para que yo Fuera a mi Panamá 2022 Fue algo Que me dejó Anodada Yo de hecho Siempre hablo De que Para mí Representar a Panamá Si era un sueño O una oportunidad Que veía Pero no en este momento Si hace siete meses Atrás me hubieran preguntado Sol ¿Quieres ser mi Panamá? Yo hubiera dicho No Mejor déjame Todavía no es el momento Yo estaba como que Haciendo otras cosas Tengo un negocio Con mis hermanas Un troc de hamburguesas Un emprendimiento Estaba trabajando En televisión Trabajando como modelo Estaba trabajando En proyectos Televisivos O sea Estaba Estaba realizando Muchas cosas En mi vida Que sentía Que debía completar Antes de tomar La decisión De representar A mi país Pero para que te des cuenta Como Empecé a caer En la limitación De no creer En mi capacidad En ese momento Aún habiendo Sido consciente Ahora De que lo puedo hacer Yo realmente Me di cuenta Que estaba limitándome Mucho Y estaba dudando Mucho De lo que yo podía hacer Más que todo Decía que era El miedo A lo que me estaba No me permitía Tomar una decisión Clara Que hacerlo Porque una parte De mí Yo estaba 50-50 Una parte de mí Decía Me encantaría hacerlo Ya he representado A mi país Tengo una experiencia Que sé que me ayudaría Muchísimo En muchos aspectos Dentro de los certámenes Sería una experiencia Totalmente diferente Hay mucha gente Que tiene cariño Pero otra parte Me decía Como que Sol Pasaste por experiencias No tan agradables Te encontraste Con personas así Y así Vas a estar expuesta Públicamente Nuevamente Nuevamente O sea El hecho de estar expuesto Y de que De alguna manera Le permitas a que Todas las personas Emitan un comentario Sobre ti Es algo que yo creo Que por encima de todo Es lo que te termina Como de aguantar Hacerlo Y estoy segura Que es el caso De muchas niñas Que ahorita quisieran Estar en la misma posición De los hombres Disculpa que te interrumpa Pero me interesa Que me hables un poquito De eso Porque es un tema Del que yo siempre hablo Y a veces Es increíble Como siendo Los certámenes De belleza Y yo sé Que tú lo ves así Aunque no tuviste Mucha experiencia Previa al certamen Donde fuiste Pero es una plataforma Increíble Y a veces Da miedo Porque El ambiente Promueve Cosas que no son Que no hacen sentir Seguro a nadie Ni hacen sentir feliz A nadie Cuando tú estás Haciendo todo Dando todo por tu país O dando lo mejor Para prepararte Y de momento Empiezas a encontrarte Con las dinámicas Que se dan En las redes Arrededor de la participación Se siente entonces Puedes confesarnos Que se siente miedo Es una de las cosas Que a lo mejor Puede limitar a uno A tomar esa decisión final Claro Yo con honestidad Lo digo En un principio Yo tuve mucho miedo Respecto a tomar la decisión Había muchas cosas También que en este momento Tenía que poner En una balanza Porque para mí El ser Miss Es un trabajo De tiempo completo Esto es algo Que realmente Tú le tienes que dedicar 24-7 Mente, cuerpo y alma Porque hay un enfoque Y no solamente Tiene que ver contigo Sino con una organización Con patrocinadores Y con un país completo Que pone su esperanza En que tú Dejes una buena participación Y dejes al país En alto Entonces Yo decía Wow Hay muchas cosas Que tengo que pensar Hay muchas cosas Que tengo que evaluar Dentro de Al final Yo me tomé unos días Cuando se empezó A dar todo el revuelo De la nueva organización Y de que había una nueva Había una nueva Oportunidad para mí De ser Miss Panamá Y yo dije ¿Sabes qué? Si yo lo pude hacer Con 18 años Sin ninguna experiencia Prácticamente Con las herramientas Que tenía a mi alcance Ahora ¿Qué me dice a mí Que yo no puedo Alcanzar lo mismo Y hacerlo mucho mejor? Ya no soy La misma niña De ese entonces Tengo otros conocimientos Entonces Empecé como A empoderarme Voy a utilizar La palabra Empoderar Empecé como Empoderarme yo misma Y hacerme ese diálogo Mental de que Sol En verdad Tú eres un mujerón Tú eres un mujerón Y tú puedes con esto Este Hablando de mujerones Yo te he bautizado a ti Como la bomba latina Yo te veo a ti Este En cada una de tus presentaciones Y te voy a decir Ya mismo Porque te lo digo Pero este La realidad es que Tú eres este tipo De candidata Que no importa Qué organización Vieja, nueva Casting, decreto O cualquier cosa Hubiese sido La primera opción En la papeleta En el casting En las opciones De cualquier persona Que tuviera la oportunidad De tenerte frente Y evaluarte Porque la realidad Es que cuando hablamos De mujerones Latinos Hay que hablar De De Solari Gracias Y era lo que te iba a decir Ahorita Que cuando estabas hablando De la formación Que tuviste en el baile Y todas estas cosas La afición Que estábamos hablando Al principio Que tienes Por la salsa Y por la música Y por la música Yo creo que Eso fue una de las cosas Que te Como que te Catapultó A la Fama como candidata Cuando en tu coronación Apareciste de momento Bailando Moviendo el esqueleto Como poca gente Lo había hecho Yo dije Esta es la J-Lo panameña Pero La gente quedó Y no es solamente Por el hecho del baile Porque Bailar puede mucha gente Es tu proyección Cuando estás al frente De una cámara Lo que te hace Gracias Única Increíble Eso fue Este Apoteósico Majestuoso Yo dije Desde este momento Todo el que Había visto O seguía Los panameños Estos panameños Todo el tiempo Hablando del Sol De las Américas Pero cuando la gente Te vio bailando Como que empezó A comprender Porque es que Hay tanta energía Del pueblo panameño Arrededor de tu participación Majestuosa Espectacular Fue un momento mágico Sí Fue un momento mágico Y fue un tema Que hablé también Con Salvita Fíjate que mi hermana Siempre me dice Mi hermana mayor Ella me dice Sol Cuando yo te veo Que tú estás en el escenario Y no es algo De ahora De toda la vida Que ella me ha visto Bailar O actuar O lo que sea Que haga en un escenario Ella me dice Es como si Como si Un espíritu Entrara en ti Y ella me dice Yo veo un personaje Totalmente distinto Y ella me pregunta Pero por qué pasa eso Y yo le digo Que es que siento Que esa es mi zona Y me siento como Tan a gusto Que me lo disfruto tanto Y cuando tú disfrutas Tanto algo Tú lo reflejas Con tu facilidad Con Con la alegría Que despiertas en la gente O sea La gente automáticamente Siente una conexión contigo Cuando tú estás expresando Ese amor que hay en ti Hacia lo que tú estés haciendo Ya sea hablar Bailar Actuar Lo que sea Pero la gente Automáticamente conecta contigo Porque estás siendo genuino Con lo que estás haciendo Y yo siento que ahí es donde está La clave De lo que tú vayas a hacer Hacia un público Tú tienes habilidad Que trasciende el baile Y todas esas cosas Porque recuerdo haber visto En estos días Un video que Se hizo Este Estaba por todos lados Donde Vanessa Ponce Mis mundos 20 Es 18 A quien conozco Y la admiro Porque me encanta Este La personalidad De 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 ella Estaba hablando De su experiencia En el mundo Y cuando te describió Te dijo Estaba Panamá Que es la mujer Más espectacular Que yo he visto En mi vida Es una mujer Que cuando tú estás Al frente de ella Usó la palabra Yo creo que Mujeron también ¿Cómo te sientes Que una mis mundos Una chica que fue Que estuvo En el mismo evento tuyo Que terminó ganando Tenga Este Puede hablar Este De ti Con esos calificativos Porque la realidad Yo la escuché Y yo conozco a Vanessa No es que somos amigos Pero sí he compartido Mucho con ella Y digo Este Yo he escuchado a Vanessa Hablar mucho de mujeres Y de reinas O cualquier cosa Nunca la había escuchado Expresarse así Sobre 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 Otra chica Es algo bien bonito Escuchar que tus compañeras Se expresen de ti De esa manera Y es algo que a veces Con el tiempo Como que la gente El público Se enfoca tanto En otros aspectos Que olvida De que todas nosotras Estamos viviendo Una experiencia única Juntas De cada país Y que eso No se va a volver A repetir O sea Esto es Ahorita dentro de ¿Qué? 50 días 50 días Estamos en Nueva Orleans Compartimos 10 días Juntas Y ya pasa La siguiente etapa Viene la siguiente reina Y ya cada una Toma Indistintamente De la decisión Que De lo que sea El resultado Para cada país Cada una Sigue un rumbo Distinto Y es algo Que cambia vidas Y que sí Los certamen Y la belleza Más allá De simplemente Resaltar a una mujer Bella Y de que tengas Una voz En nosotras mismas Crea un impacto Y un cambio Enorme Enorme Y soy Yo misma Me veo como prueba De ello Porque me remonto Al 2018 Y a la niña Que entró Temerosa Que fue a un Certamen De belleza Fue a una audición Sin maquillaje Que cuando vio Un montón de mujeres 18 años Tú tenías Cuando fuiste Al mismo mundo Bueno De hecho Tenía 17 Cuando fui al casting Cumplí 18 Durante el certamen En Panamá Y bueno 18 cuando fui a competir Y 19 ya haciendo Miss World Americas Pero yo era literalmente Una niña Y no tenía experiencia De nada Nunca había modelado Nunca había posado Para fotos No tenía ni idea De lo que era pasarela Nunca había hablado En público Absolutamente nada Pero Pero fuiste Y Hay mucha gente Que no comprende Las dinámicas del mismo mundo Yo sigo el certamen Es un certamen complicado Llegar lejos del mismo mundo No es algo sencillo Porque no solamente Es la belleza Embastante De la que hablaba Vanessa Sino que tienes que tener Muchas cualidades De reina Para llegar A una posición alta Y yo sé que tú las tienes Y te sobran En todo este proceso De De Participar En esta En esta primera experiencia En esto ¿Qué tú sientes Que ha sido Lo más difícil? Sé que eres una mujer De reto He escuchado Que eres muy estructurada Que eres esta chica Que arma Cuerpo Corazón Y mente En todo lo que hace Pero Aún con toda esa energía Positiva Y con toda esa seguridad Siempre hay Momentos difíciles En el proceso ¿Cuál ha sido Ese momento Que tú sientes Que ha sido El momento Que tú dices Espérate Yo estoy En el camino correcto Estoy haciendo las cosas Como quiero Me detengo Miro para el lado Si nos puedes contar ¿Has vivido ese momento? ¿O cuándo fue? ¿Y cómo pudiste manejarlo? Sí No ha sido lo mismo No ha sido lo mismo En los dos certámenes En el mismo mundo Totalmente distinto Si tuve Una etapa un poco Fue bonita Pero tuvo su parte También dura Por muchas cosas Que enrollaba El tema de mi preparación Y pues De la gente Con la que estaba En ese momento Ahora es totalmente distinto Diría que es algo Más a nivel personal Porque cuando Ahora la presión Ahora la presión es más No, fíjate que no Y no lo siento Por la gente Porque yo siento Que eso es una bendición Y de hecho Es lo que me motiva A trabajar más Que uno diría Que es lo opuesto Usualmente uno pensaría Que eso te genera Más presión Porque todo el mundo Está en la expectativa Pero yo siento Que el hecho De que la gente Crea una expectativa Te da a ti Más fuerza O le da más Más poder al universo De corresponder El trabajo Que tú estás haciendo Yo diría Que a nivel personal Está el reto En esos momentos difíciles Porque uno Dentro de este trabajo Uno se cansa también Y ahí es donde está Todo Que esto es un trabajo 24, 7 Vuelvo y repito Y llegan momentos En los que tú te cansas Por lo menos para mí Este año Que ya yo tenía Muchas cosas Muchos proyectos Andando Pues Llegó un momento En el que sí Tuve que decir Si yo Quiero obtener Un resultado Y quiero Mantener un enfoque Yo no puedo Tener tantas cosas A la vez Porque mi energía Se va a dispersar Y me voy a agotar Antes del tiempo Entonces diría Que por ahí Por ahí más que todo Ha sido Lo retante Para mí este año Me encanta Que tengas esa perspectiva De la competencia Porque lo que estabas Diciendo ahorita Para mí Es bien importante También Y esta experiencia Es tuya Y a veces nosotros Los fanáticos Somos un poco injustos Y pretendemos Que la reina Haga las cosas A la manera de nosotros Le explotamos el DM Entramos a sus redes sociales Dirigimos a la reina Al director Al equipo A todo el mundo Diciéndole las cosas Que tienen que hacer Y a veces se nos olvida Que aunque ustedes son En tu caso Panamá Y sabemos que vas a dar Poner alma Fuerza y corazón En tu representación Es tu experiencia Es tu vivencia Es tuya No es de más nadie Solaris Barba Miss Universe Panamá 2022 Va a vivir su año No el año Que nadie quiere Viva por ella Que la gente quiere Que viva por ella Entonces es bien importante Que sientas Que te vas a disfrutar El proceso Creciendo Sin la necesidad De cumplir Con las expectativas De nadie A mí me parece Eso es súper fabuloso Voy a cambiarte El tema de momento Porque te quiero preguntar Por algo Lo tengo Escrito por aquí Cuando tú escuchas El nombre Soledad ¿Qué te viene a tu mente? Ay Dios mío Muchas emociones Esa es mi ídola De toda la vida Es la persona Que a mí me ha enseñado Y que ha marcado Lo bueno Y lo no tan bueno Que yo pueda ser Como mujer Y como persona Ha sido la persona Que me ha acompañado Que me ha aconsejado Que ha estado ahí En los momentos Más difíciles Que me ha ayudado Y me voy a poner emocional ¿Aló? Dijiste Estoy escuchando Yo estoy emocionado Contigo Ah ok Es que escucho Pero te veo congelado Pero Ha sido la persona Que cuando estoy Más Estoy más abajo Del fondo Bueno yo Ya lo toqué Y siento que no hay manera De subir Ella agarra una cuerda Y baja Y me dice Acuérdate que tú Puedes subirla Son tantas cosas bellas Dice Son tantas cosas bellas Exactamente Esas son las palabras Que Contesta Aristides Cuando Sí Te preguntan por Solaris Dile a la gente Quien es Aristides Aristides es mi papá Es la persona De hecho Esta mañana Me mandaba un mensaje Que me conmovió mucho Y me hacía Caer en cuenta De realmente Ay voy a llorar Yo soy súper llorona Ay yo lloro también contigo Esto es parte No sé por qué Pero la verdad es mío Siempre la reina llora Sí Sí es que es una parte Bastante sensitiva De uno Sabes Y a veces uno No se da la oportunidad De hablar mucho Sobre estas cosas Y realmente es importante En la vida De todas nosotras Nuestros padres Amigos La persona que sea Que esté compartiendo Con nosotros Porque el entorno Yo siento que es lo que Más influencia La participación De una misa Positiva o negativamente ¿Tú sabes por qué Yo te pregunto eso? Porque de todas las cosas Del baile De tu coronación De lo majestuosa Que te veía De todo A mí lo más que me impactó Fue el video Donde salió Donde salió tu mamá Y salieron tus papás Hablando Yo tengo ese video Grabado en mi mente En mi cabeza Y la expresión De tu papá Cuando tenía que hablar De ti Era un poema Mágico Era 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 Para mí fue un momento Sublime Dentro de De ese De tu coronación Y yo siento que Que tú eres un reflejo De ellos dos Totalmente Y siempre lo digo Lo bueno Lo no tan bueno Que como persona Yo puedo ser Gracias El equipo vino No te preocupes No te preocupes Las reinas lloran Yo digo que lo bueno Y lo no tan bueno Que yo soy Es gracias a ellos Porque siempre Me han enseñado Que uno no necesita Tener muchas cosas Para alcanzar Tus metas Y para ser feliz Y yo siento Que eso ha sido Algo que ha marcado Todas Todas Las experiencias Que yo he tenido Y por eso Es que no me pongo Limitaciones Porque ellos mismos Me han Inculcado Que con lo poco Que uno puede tener Uno puede hacer Enormes cosas Y es el mensaje Que siempre trato De compartir Con todas las personas Que nos ven En esta plataforma Nosotras como reinas Nosotras como reinas No dejamos Nosotras aprovechamos Muchas cosas En mi caso Yo Para mí Una oportunidad Como esta De estar aquí En un live O con Salvita O con otra persona De estar en una televisión De hacer Yo misma un live Es una oportunidad Es una oportunidad Donde tú le puedes Hablar a una persona Y darle una voz Donde quizás Esa persona La está necesitando Y puedes Impulsarlo Y inspirarlo A hacer tantas cosas Simplemente Con una pequeña palabra Yo La gente que sigue Mi página Sabe que yo tengo Yo amo A la reina De mis días Que es mi madre Yo soy cuidador De mi mamá Que es paciente Y siempre le digo A la gente Que la deuda Más importante Que uno tiene En la vida Son las deudas De amor Y las deudas De amor Se pagan con amor Y cuando tú ves A padres orgullosos Por lo que han conseguido Y que miran A los hijos Como te miran Tus papás a ti Uno se da cuenta De cuáles son realmente Las cosas Valiosas e importantes De la vida Independientemente De lo que vaya a pasar En mi universo Porque tú tienes Todo para ser Mi universo Lo más importante La satisfacción Más bella De todo Es sentir Ese orgullo De la gente Y yo creo que Que por lo que la gente En Panamá Te ama tanto Es por eso No es por lo bella Que eres Porque Belleza te sobra Para repartir Es porque Cuando tú hablas Conectas de una manera Y yo te he visto En tu trabajo social En tus actividades Que compartes En los malls Con la gente Y todo eso Y tú eres una reina De pueblo Y las reinas De pueblo Siempre van a estar En el corazón De la gente Siempre Porque Es más importante Eso Que una pasarela Malvada Como la que tienes Un cuerpo Es espectacular Como el que tienes Oh my Soy lo malvado De la pasarela Mi amor Porque cuando tú Das esas vueltas Estás como que Repartiendole odio A todo el que está Es que te digo Es como si Entrar un personaje Debieron ponerle fuego Cuando tú ibas caminando Como si estuvieras Dejando Una línea De fuego Adentro de ti Corriendo detrás De ti Bueno Sí Yo Sabes Y ahora que mencionas Lo de la pasarela A mí me gusta Mencionar Que todos los aspectos Como reina Que ya uno Desarrolla Para un certamen De belleza Como la pasarela La oratoria El aprenderse A arreglar Para mí Es una Es crear Una autosuficiente Una reina Autosuficiente Que tenga la capacidad No solamente De transmitir Con palabras Sino con cada cosa Que ella hace Y por lo menos Para mí la pasarela Es el momento Donde yo como mujer Puedo expresar Una feminidad Puedo expresar Mi seguridad Que soy una mujer dulce Pero también Soy una mujer feroz Hay muchas cosas Detrás de todas De todas esas habilidades Que uno como reina Trabaja En el caso Del maquillaje Del arreglo De la oratoria Donde Si tú lo conectas Para mí Por lo menos Es lo que yo Siempre tengo Como objetivo Hacer con todo Lo que yo hago Conectarlo con un propósito Y tener una intención Que vaya más allá De lo que simplemente Se ve Es lo que le da Un toque distintivo Y lo que te da También la oportunidad De hacerlo Aún con más ferocidad Como tú Como tú dices Sobre la pasarela Mira Yo te estoy Yo te estoy Escuchando hablando Y tú sabes A dónde yo me estoy Remontando Yo creo que yo fui De los pocos Este Yo te voy a confesar Eso no lo sabe Casi nadie Casi nadie Que a mí A mí me faltan dos años Para cumplir 50 años Viendo certámenes de BS Todavía me acuerdo De mi primer Miss Universo Que fue en el 1974 Cuando la no amparo Muñoz de España Y siempre me acuerdo Que cuando se celebró El Miss Universo 2002 Aquí en San Juan De Puerto Rico Todo el mundo Estaba loco Con Con Este La representante De Rusia Y La única persona Que yo veía En mi cabeza Como Miss Universo Era Justine Pasell Siempre vi En Justine Esa reina Que era como Icónica Yo la veía Ella Y me acuerdo A ti de momento Porque Yo si no tenía La sensualidad Que tú tienes En aquel tiempo Yo la miraba Yo veía como a JLo Entonces yo te miro a ti Y veo como a JLo Como a JLo También Y yo digo Pero es que son bien diferentes Pero en realidad Transmite muchas cosas Que transmite Una reina Y te lo estoy diciendo No porque te esté Alabando aquí Porque hay un montón De Panamá Porque la gente De Panamá Ustedes saben Como yo soy Pero Transmite muchas cosas Positivas Y eso me parece Fabuloso Quiero cambiarle el momento De la dinámica De la entrevista Y quiero Imaginarme Si yo estoy en Panamá Un día En el casco viejo Y tú me tienes que llevar A comer algo ¿Qué tú me llevarías A comer? Este Por supuesto Que pescado frito Con patacones Eso ni se piensa Pescado frito Con patacones Lamentablemente Te llevaría Tendría que sacarte Del casco Porque para conseguir Un buen pescado frito Tendríamos que ir A otro lugar Ay no me digas ¿A dónde? ¿A dónde? Cerca del casco O quizás Tendríamos que ir Un poco más lejos Pero Definitivo Pescado frito Con patacones Siempre me quieren sacar De Ciudad a Panamá Siempre me quieren sacar Y me quieren llevar Para las playas Para allá Para los sitios O mira Hay otro plato Muy característico De Panamá Que ese plato Todo panameño Nunca Ni por más dieta Que estés haciendo Lo vas a rechazar Que es un buen plato De arroz con pollo Ensalada de feria Como le decimos nosotros Y un tamalito O a veces le ponen Plátano en tentación ¿Sabes lo que es Un plátano en tentación? ¿Qué? El plátano en tentación Es un maduro Es un maduro Como le dicen ustedes Pero se cocina Como le dice aquel Como le dice aquel Como se cocina Con Hay muchas recetas Pero la que más recuerdo Que se suele hacer Es utilizar O bebida roja Que es como jugo De tutti frutti O soda roja Canela Y azúcar Y con esto Entonces se le da Como un caramelo Un caramelo Al plátano Y queda Como si fuera Un postrecito Entonces tienes Esa mezcla Como de la ensalada De feria Que es ensalada De papa Con A veces le echan apio A veces le ponen A mí me gusta el dulce Bueno se le suele poner huevo O remolacha Y tienes el arroz con pollo Entonces tiene como un mix Y tienes lo mejor De todos los mundos Porque tienes Tienes la proteína Con el arroz Con un buen Una buena sazón panameña Y los saladitos Con los dulces Tienes los saladitos Y tienes los dulcitos Yo siento que Ese es el secreto De ese platillo Por eso que a todos Los panameños nos encantan Y si me fueras A llevar a un concierto Solari Vamos a janguiar Vámonos para un concierto Esta artista Panameño O esta artista internacional Que está visitando Panamá ¿A quién me llevarías a ver? Si hay un artista panameño Rubén Blé Rubén Blé Y más Ese que te gusta la salsa A mí me encanta La salsa Yo sé En los tiempos Yo no sé Si tu pareja te ha dicho Pero en los tiempos míos Le decían cocolo A los que bailaban Salsa en Puerto Rico Eran los rockeros Y eran los cocoros Yo era cocoros Yo era del Bueno Yo era cocoros Porque me gustaba el baile Porque yo me creía Que era bollo Pero Mira No es que la salsa Mueve mucho Bueno la salsa Ingenera la música Mueve mucho Dentro del ser humano Y por lo menos Para mí Rubén Blé Está marcado No solamente Por ser un artista Panameño Y haber hecho un trabajo Bueno Continúa haciendo un trabajo Increíble Con su arte Sino Y tiene que ver Con mi papá Yo recuerdo Que de pequeña Hay dos géneros musicales Que a mi papá le encantan Uno es la salsa Y el otro es el vallenato Ese hombre vallenato De lunes a domingo Lo está escuchando Pero Él tenía Él tenía un playlist Muy especial Que él ponía Todos los domingos Que eran los domingos De limpieza en la casa Y yo me acuerdo Que ese playlist Siempre empezaba Con la canción Amor y control De Rubén Que yo creo que esto Se lo mencioné a Salvita Amor y control A mí me encanta esa canción Todos los domingos Y yo veía Mi papá es muy Así como yo Igual Y hasta más emocional O sea Ese hombre llora Hasta por ver Una mariposa Pase Frente a él Y cada vez Que él ponía esta canción Él siempre me abrazaba Y me besaba Y me decía Acuérdate siempre Que yo soy el hombre Que más te ama En el mundo Siempre Y me lo dice todavía Y siempre me cantaba La canción Y yo veía Que se ponía Yo pero Pero por qué Mi papá se pone así Y ahora que estoy adulta Y escucho la canción Entiendo El por qué Se ponía tan emocional Cuando la escuchaba Y qué casualidad Que tengas una corona De mariposas En tu cabeza No Y eso Eso es Mira yo soy Yo creo mucho En el poder universal Y para mí Y esto no tiene Esto no tiene nada Que ver con que sea La corona O algo por el estilo Bueno yo creo Que la mariposa Se caracteriza Como un insecto Se identifica Como un insecto Yo toda la vida Toda la vida Le he tenido un amor A las mariposas Porque para mí La mariposa Representa Evolución Transformación Esa metamorfosis Identifico mucho Y cuando a mí Me dicen Sol La mariposa La corona Se va a llamar La mariposa De los dos mares Y me explican El por qué Yo digo No Hombre Esto Más que marcado En el destino No puede estar O sea La cadena de oración Todos los panameños Todo el mundo Todo está conspirando A favor Definitivamente Que para mí Por aquí Este era el momento El plan de Dios El plan de Dios Es perfecto Tú sientes que Este es el momento En que Dios tenía Destinado Todas las cosas Que tú querías Hacer en este ambiente Para ti Sí Totalmente Y si hace Siete meses Atrás No Al principio Antes de tomar La decisión No lo creía Tanto Pues hoy No hay nada Que a mí me haga Dudar de que así sea Porque definitivamente Que todas las cosas Que han pasado O sea No hay una Que te pueda mencionar Es que No Esto pasó Por casualidad Para nada Todas han sido Perfectamente Alineadas Y han sido Alineadas De una manera Tan maravillosa Yo te escucho Que ahí es donde Tú sientes Y tú sabes En tu corazón Sabes que Aquí está pasando Algo más Como si hubiese Un rompecabezas Y todas las piezas Como que se van poniendo Y van cayendo Perfectamente Este En el justo En el justo momento Y a mí me parece Mágico Este Esto que estamos Hablando ¿Qué cosas Le preocupan A Solari? A ti como joven Como Como panameña ¿Qué preocupación ¿Qué cosa Te preocupa Cuando tú miras Al lado Y dices Caramba Esto no debería De ser así Es un problema Un problema Que si yo tuviera La oportunidad De alguna manera De impactar A través de esta Plataforma Lo trabajaría ¿Qué sería Solari? Te lo voy a poner De otra manera Ok Como tú quieras Tú eres la Me diría Que la identidad De los jóvenes En este momento De esta generación Yo siento Que se ha visto Gravemente afectada Por muchos Componentes De Externos Que Que le hablan Que le hablan Que le hablan Que ven Que escuchan Que los hace Dudar mucho Sobre quiénes Son ellos Y los hace Más que creer En ellos Los hace Seguir Un ideal Que no Los representa Y que no Les permite Terminar de exponer Y de explotar Ese potencial Que cada uno Tiene internamente ¿Sientes que Entre esas cosas Que se cuadran Alrededor de lo que Es tu participación Esta Y que te Esté participando En un momento Tan trascendente Estar en la historia Del certamen Donde Hay Una nueva organización Una nueva visión Nuevas reglas Donde la inclusión Es parte Continua Del discurso Piensas que Que es otro De esos elementos Que se combina Para Para que Participes En un momento Que Los que seguimos Este ambiente Sentimos que es un momento Que va a ser un antes Y un después De la historia Del mismo universo Sí Totalmente Y no siento que es algo Que esté pasando Solamente ahora Yo siento que Todas Todas las Todas las cosas Son cíclicas Y que de alguna manera Cada cierto tiempo Cambian Y evolucionan Para bien Quizás Hay muchas personas Que puedan considerarlo Que no es así Pero No hay nada Que cambie Que no sea Para mejorar Para Prepararse A recibir Mejores bendiciones Mayores oportunidades Y de abrirle Y de abrirle el camino A muchas más personas De que puedan Tener la oportunidad De vivir experiencias Bonitas Yo siento que Todo lo que está pasando Ahora De que hay una nueva persona Que adquirió La organización Y todas Y todas las nuevas Reglamentaciones Que se puedan estar Incluyendo Es bueno Porque Los certámenes De belleza Y lo hemos visto En los últimos cinco años Han cambiado mucho Y para bien Desde mi perspectiva Para bien Ha sido Una forma Y específicamente Este año De decir Y dejar en claro Que Los certámenes Tienen que ver Con la celebración De la mujer En todos Sus distintos aspectos En todas Sus distintas etapas En todo lo que Nosotras podemos ser Como humanos En lo que podemos Comunicar Y que al final Eso es lo que ellos buscan Una comunicadora global Una persona que Puede estar un día Con medios de comunicación Que sea una fashionista Pero que también Pueda tener la capacidad De sentarse Frente a seis niños Y hablarles Sobre realidades Que Muchos de nosotros A veces no nos gusta hablar Este Tus papás te llamaron El sol de la luna Solaris Solaris de la luna Solaris Solaris quiere decir El sol Este El sol de la luna Es un contraste Ajá Dime Parece un contraste Pero fue mucha casualidad De hecho Dime Sol Sol porque mi mamá Se llama Soledad Entonces Tomaron las tres primeras letras Sol de Soledad Mi papá se llama Aristides Aris De Aristides Y lo unieron Al principio intentaron Arisol Pero pues la mezcla No sonaba muy buena Y luego lo invirtieron Y salía Solaris Entonces Ok Solaris Es lo que vamos a decidir Y mi señor padre Con su mente Muy creativa Esto es una historia Que yo Bueno Que él me cuenta De toda la vida Yo digo que no sé Si qué tan real sea Lo he investigado Sí he encontrado Algunas cosas Pero tiene que ver Con Una predicción Que hizo un astrólogo Si no me equivoco Y ellos como que Vieron esto No sé si fue En las noticias En los periódicos En qué lugar lo vieron Pero decía Que el primero de marzo Del 99 Que fue la fecha En la que yo nací Era un día Para que La alineación De los planetas Estaban para que Puros varones Nacieran Ese día Y cuando mi papá Llega al hospital Él pregunta Y la enfermera Le dice Bueno Han nacido Siete bebés Y solamente Uno es mujer Y él dijo Esa es la mía Esa es la mía Y cuando llega Al lugar Donde está mi mamá Conmigo Definitivamente La niña era de él Y por eso le dice Solaris de la luna Me parece Me parece mágico Ese 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 relato Este Te voy a robar Unos minutitos más Porque como se cayó En live ahorita Y tuvimos que Claro Con gusto Y empezar Y me gusta Siempre completamos Una hora Este ¿Por qué quieres Solaris ser recordada? ¿Cómo tú quieres Que sea recordada Tu paso por Por el Miss Universe Panamá Tu paso por el Miss Universe Este ¿Cuál es ese propósito Que hay detrás De tu participación? Porque yo sé Que siempre hay un propósito Que tiene que ver Con uno El alcanzar esta meta Este sueño Pero yo Escuchándote hablar Y Y sintiendo Que eres una persona Con Con un pensamiento Tan profundo Con unas ideas Tan claras De lo que es Para ti El propósito Y demás ¿Qué es lo que tú Quieres Quisieras alcanzar Con todo esto? Como dejar un legado Si tuviera que titularlo Le pondría El no tener miedo A vivir una experiencia Una experiencia Siendo Ella Sería el título De mi legado A través De que los enfrentó Enfrentó sus miedos Defendió Sus ideales Y fue capaz De sobrepasar Muchas barreras Más allá de ella Para representar A su país Que fue una mujer Que con Con hazaña Con compromiso Con amor Y con mucha dedicación Siempre estuvo presente No solamente su historia Sino la historia De miles de personas Que en algún momento Han temido Atreverse A ir por sus sueños De que todos los niños Quizás Hoy Mañana O dentro de 10 años Busquen En En Youtube O En alguna plataforma Sobre mí Y se inspiren Y digan Yo también Quiero ser yo Y quiero hacer esto Porque es lo que Mi corazón Me dice ¿Alo? Y si No es que estoy Embelezado mirándote Estoy como No te he dado cuenta Estoy como Como así A mí me pasa eso Cuando una reina Me captura Como que yo me voy Y después no sé Ni qué le voy a preguntar Después Pero es que me envuelvo Lo que estás diciendo Siguiendo esa misma línea Si tuvieras que volver Entonces a la niña Que estábamos hablando Ahorita Que tenía muchas inseguridades Que sufrió bullying En algún momento Que tenía muchos miedos ¿Qué le dirías A esa Solaris De 13, 14, 15 años Ahora mismo? Que mi amor Tú te puedes comer El mundo ¿Qué estás esperando Para hacerlo? Puedes hacerlo ya Puedes hacerlo hoy No esperes tanto No esperes tanto Que el tiempo es oro Y mucha gente cree en ti Claro que sí Cuando uno habla de Ay, ¿qué es lo mejor de Panamá? Si yo te pregunto Yo sé lo que tú me vas a decir Si yo le pregunto a puertorriqueño ¿Qué es lo mejor de Puerto Rico? Me va a decir El boricua La gente de Puerto Rico Si le pregunto a cualquier latino Me va a decir eso Pero de esas cosas Que hacen especial A la gente de tu país ¿Cuál es esa cualidad Que tú Con la más que te identificas Y que más admiras Del Panameño? Con la unión Para mí los Panameños Si hay una palabra Que nos identifica A todos como panameños Es la unión Y se lo mencioné También a Salvita Y yo creo que prueba de eso Ha sido el apoyo Tan grande Que hemos tenido La organización y yo Este año Con todo el trabajo Que hemos estado haciendo Para representar En el Miss Universe Yo creo que sí Buscando información Sobre tu nombre Me dice que Que tus colores son Púrpula Lila Y malva Este No me vas a decir Pero Sería Espectacular Verte vestida En la noche final Del Miss Universo Como uno de esos vestidos Porque yo sé Que tú vas a desfilar En traje de noche En la final del Miss Universo Amén Amén Así va a ser Yo sé que va a ser No nos puedes decir nada Qué color Que se está trabajando Con eso Ya está lista Ya está lista Esa parte De la Juar Ya sabes Solaris Cómo va Cómo va a estar En esa final Del Miss Universo Ya te imaginas Te puedo decir Que es Un vestido Lo que voy a usar Esa noche Que definitivamente Va a ser un vestido Desnuda No voy a salir Bueno Mira Solari Discúlpame Pero ahora sale Desnuda Con un vestido Pues Cada persona Cada persona Tiene su gusto Y cada quien Tiene el derecho A escoger Y a lucir Lo que desea lucir Bueno No sé Pero esa Esa combinación De colores Ese color Este Púrpura A mí me fascinaría Verlo En ti No sé Así que Espero verte En algún momento Cuando usted haya Cubriendo el evento En algún momento Verte vestido Vestida de esa manera Los otros días Subiste un video Que a mí me dejó Fascinado Porque yo amo La pollera Panameña Para mí es El vestido O la usanza Típica Que más No sé por qué Siempre he encontrado Demasiado espectacular Nunca había visto Una panameña Que le quedara Tan bello Eso Este Tiene No nos puedes hablar De tu traje típico Todavía ya se está Se está trabajando O demás Sí Se está trabajando Y de hecho Se seleccionó El día de la coronación El 2 de septiembre Se escogió oficialmente Y se anunciaron Que durante el proceso De preparación De las maletas Pues ya se iba a estar Haciendo algunas Modificaciones Para llevarlo Y estructurarlo De la mejor manera Para la noche De los trajes De fantasía Bueno Me imagino Me imagino Que no vas a usar Una Una La pollera Porque ya lo vimos Vestido en el video Pero te tenía que decir Que nunca he visto Una Una mujer panameña Más hermosa Vestida Gracias Muchas gracias Con ese acuerdo Que tú Este Bueno Yo siento que Todas las panameñas Cuando utilizan Una pollera Es No solamente Ese es el momento Ojo Pero la pollera Panameña Tiene una magia Que cuando tú Te la pones Tú misma Como parte De tu identidad Te sientes Que estás Representando Tu país No tienes Que ser Miss Porque ya tú Sientes que estás Representando Tu país Y la elegancia Con la que ese traje Te viste Y te hace sentir Es lo que Siento yo Que Hace que las panameñas Se vean De una manera Tan preciosa Cuando la lucen Sí Y todo eso Que dices Verla Pero voy a seguir Insistiendo Que lo he visto Una panameña Luciendo eso Que se vea Más espectacular Que como tú Te veías En esas fotos Y en ese video Yo siempre termino En live Porque yo pienso Que la parte Más importante De todo este proceso Es Dar gracias Y aprovechar Este momento Para Antes de ir No me quisiera ir Yo sé que los fans No quieren que nos vayamos Pero Solari Tiene muchas cosas Que hacer Y ya llevamos Una hora Conversando con ella Y yo siento Que es importante Sacar siempre Un momentito Para decirle A esa gente Que ha estado En el proceso A los que han ayudado A la gente Que uno ama A los angelitos Que se aparecen Que siempre hay Muchos en el camino Y a veces No tenemos La oportunidad De De decirles algo Así que te voy a dejar En este momento Para que tú Te dirijas A todas esas personas Que han sido especiales En el camino Media hora más Dicen ellos Hello Bueno Yo puedo Nada más me dan Cinco minutos Y me hago una tacita De café Y aquí nos podemos Quedar un rato Yo me quedo feliz No me digas eso No me digas eso No Bueno A mí me encantaría Se me ocurre Que pudiéramos hacer Quizás más adelante Cercano a la Otro live Para compartir Otro aspecto Antes de irte Tenemos que hablar A ver si me dice Lo del púrpura Lo del púrpura Bueno lo que te puedo decir Respecto al color Es que es uno De mis colores Bueno es mi color favorito Por todas las cosas Que representa El morado El púrpura Es muy relacionado Con lo místico Con lo elegante Con la realeza Entonces es un color Que siempre he tenido Como muy fijo A todas las cosas Cuando tengo que Escoger un color Muy presente Pero de estar Dentro de la jugar Pues te lo debo Se los dejo Como sorpresa Para esos 10 días Que vamos a estar Yo siempre lo hago En tono de broma Para terminar Con un lado Porque nunca he conseguido En 7 años Que llevamos Haciendo esto Con la página Que una reina Se le escape Y te diga el color Porque evidentemente No me lo va a decir Pero es de esta manera Tú sabes Las maletas están ya A mitad del camino ¿Verdad? Porque estamos a ley De Sí, sí El tiempo se ha ido volando De 6 semanas Se ha ido volando En 6 semanas Vas a estar volando Prácticamente A A New Orleans Que también escuché Que era uno De esos destinos Que tenías puesto Tú En tu lista De lugares Para visitar Porque eres amante Del jazz Así que No te vas a poder Escapar A menos que Que no ganes El concurso Y pidas Que te lleven A algún lugar Por allí Pero nada Vamos a aprovechar Para que le puedas Te puedas dirigir A tu gente A tu A esas personas Que te han ayudado Pero sobre todo A todos los amigos De Panamá Que te aman Con locura Porque la realidad Es que El amor Que yo veo Que sienten los fanáticos Por ti Y la manera En que Hablan Del sol De América A mí me parece Fascinante De verdad Pues aprovechando Este momento Y considerando Ya el tiempo Que nos falta Para llegar A ese Gran Y magnífico Evento Que nos ha tenido Tan atentos Y tan comprometidos Todo este tiempo Quisiera agradecer Primero A mi familia Porque estoy segura Que deben estar Conectados por ahí Todos viendo Lo que está sucediendo Aquí No la dejé llorar Mucho Cuando dijo Que iba a llorar La interrumpí Para que no se corriera El maquillaje Pero ustedes saben No Ellos cada vez Que ven un live Llora Mi papá Cada vez que ven un live Miren Yo Yo creo que Que el destino Está confabulado Para que Este Solaris Se quede Más tiempito Con nosotros Pero en realidad Yo Yo respeto Que yo sé Que ella está Con su equipo Y estaba haciendo algo Antes de empezar Con nuestro live Y ella debe estar Sumamente agotada Cansada Vamos a esperar Si se puede conectar Un minuto Para que termine La despedida Y Después que yo termine De hablar con Solaris No voy a subir La entrevista de Solaris Inmediatamente Porque como Hemos tenido Varias interrupciones La quiero editar Antes de subirla Porque me parece Que esta entrevista Esta conversación Ha sido fascinante Así que vamos A la última parte Para que Solaris Se pueda despedir Y seguir haciendo Nosotros vamos a conversar Sobre Este espectacular live Que hemos tenido Con la reina de Panamá Mira Listo Ahora si La parte final El destino Se está confabulando Porque como Está tumbando los lives Eso es como Para darle Otra hora Otro ratito más Sigue conversando Con Solaris Pero no Vamos a terminar De donde estamos El proceso De que Hables con tu gente Y bueno Voy a ser bastante breve Agradecerle a mi familia Primeramente Por el amor Y por apoyarme Y creer siempre En mis sueños Por ser ese soporte Segundo A mi organización Igualmente Porque él siempre En mí Ellos han sido También un soporte Importante Dentro de todas Las labores Que yo he tenido Que desarrollar Como reina Insisto en que La relación Y el entorno Dentro de Incluye mucho En cada una De las cosas Que nosotros Hagamos Dentro de la preparación Y participación ¿Aló? No 100% Estoy de acuerdo contigo Sí 100% Esa química Que se da Entre reina Y equipo Siempre Es una manera De confavorar A favor De cosas buenas Claro Y por último Pero no menos importante A todo el público Panameño Internacional De todos los países Que me ha dado Su amor Que ha estado pendiente De todas las cosas Escuchas De todas las cosas Que he hecho Durante este tiempo Para mí vale mucho Vale muchísimo Y lo llevo Todos los días En mi corazón Que crean tanto en mí Y que me den la oportunidad De dar una esperanza De que Los sueños Sí se pueden cumplir Y que por supuesto Voy a dejar a Panamá Bien en alto Invitarlos a que sigan Sigan con nosotros Todas estas últimas semanas Que nos quedan de preparación Que son las más interesantes Y que todavía Tenemos muchas sorpresas Que mostrarles Por ahí Ha habido muchas peticiones Yo he estado tan concentrado En ti Que he estado mirándote A ti todo el tiempo Y yo sé que hay gente Que después me va a reclamar Tío Te dije esto Lo otro Pero no se puede Vamos a esperar Otros momentos Para seguir conversando Con Solari Pero Te tienes que despedir Con el grito Porque si no Me van a matar Te voy a confesar Te voy a confesar algo A mí no A mí no me gusta Ponerlas a eso A mí no me gusta Ponerlas Pero Pero Es un buen ejercicio Y lo he estado haciendo Mucho últimamente Porque parte de creer En el poder universal Es creer También en declarar Y en visualizar De dentro de esos momentos Y después de haberlo He hecho con Salvita Dije ¿Sabes qué? Voy a practicarlo Un poco más Porque en verdad No he practicado tanto Pues dale Que esa fue la primera vez Que lo hiciste Pero aquí vamos Con la práctica Esto debería Sería mucho mejor Sería Llegas con la pasarela mortal Te paras Y con el cuerpo Y los 5 11 de estatura Y se para Frente de mi trabajo Por supuesto Impactante Mirando todo al público Creyendo Y centrada En el que Tú estás ahí Y ese es tu momento Y sería Solaris Barba 23 años ¡Panamá! Solaris, mira Gracias por el tiempo Gracias por la oportunidad Gracias a ti Yo quiero agradecerle A tu director Porque ha sido Más que amable conmigo Hemos tenido una conversación En que los fans Estaban desesperados Porque hubo algunos momentos En que teníamos una fecha Y por confusión mía Y todo lo demás Tuvimos que cambiarlas Y por tu agenda también Pero le agradezco Que la comunicación Siempre ha sido abierta Para mí eso es bien valioso Cuando las organizaciones Sacan de Y sus directivos Sacan de su tiempo Para tener Esas consideraciones Comunas Yo las valoro Y las atesoro En el alma Pero más que nada Te agradezco a ti La oportunidad De poder conversar contigo De poder A ver Que te hayas abierto Disculpa si te hice llorar En algún momento Pero No, para nada Pero yo creo Que es importante Fíjate que Bueno Y te has dado cuenta Claro Ahorita se me podía correr El maquillaje Y todo lo demás Pero yo siento Que llorar Es una manera De liberación De soltar presiones Y es una Quizás uno Lo puede relacionar Con tristeza Pero no todo el tiempo Las lágrimas Son por esa razón Es emoción Es la consecución De sueños Es el orgullo Es sentir Que el trabajo Bien hecho Está dando resultados Y que lo estamos viendo En todo lo que estás disfrutando Y como la gente Te ha recibido Y yo le quiero decir A los amigos de Panamá Como siempre Que gracias por el apoyo Pero que orgulloso Se tienen que sentir De tener una mujer Como tú Representando Gracias En el mismo universo Eres hermosa Eres fabulosamente Espectacular Muchas gracias Pero más que nada Este Dentro de ese De esa bomba latina Como le digo yo Hay una Hay un pentagrama De 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 características Hermosas De emociones De valores Que te hacen Una mujer bien especial Y Como puertorriqueño Yo siento que nosotros Tenemos que apoyarnos Los hermanos latinos Sobre todo Cuando somos caribeños Y tenemos tantas cosas Que nos unen Y para mí es un placer Que compartas Parte de esas emociones Con alguien De mi tierra De De mi país Que has venido A Puerto Rico Y yo sé que 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 vas a venir Yo espero que Que Después del mismo universo Cuando vengas Nuevamente a Puerto Rico Vengas como Como la reina De las bellas universales Así que muchas bendiciones Para ti Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias nuevamente Por el tiempo y el espacio Gracias de verdad Cuidado Gracias igual Un beso Y un abrazo a todos Igualmente a ti De verdad Que gracias por el espacio aquí Chao No he disfrutado Vamos a conversar contigo Y si no podemos hacer El live Antes de que te vayas Porque estás muy ajorado Te voy a robar En algún momento Cuando vayas corriendo Por los pasillos Sí Claro Porque vamos a estar allí Todos los días Tratando de dar La mejor cobertura Que siempre Trabamos Sobre todo Promoviendo El respeto Que es lo más importante Gracias Gracias Yo sé que así va a ser Y por ahí te voy a esperar Y si no te encuentro Te busco Si no te veo Te busco Claro que sí Bendiciones Gracias Gracias de nuevo Chao Ay mis amores ¿Qué más es el más espectacular? ¿Qué más es el más espectacular? Nada Vamos a concluir Este live Que hemos tenido Disculpen las interrupciones técnicas Que tuvimos al principio Pero les agradezco Que hayan estado Todo este ratito Con nosotros Así que nada Gracias a Solari Gracias a la organización De Miss Universo Panamá Gracias a todos los panameños Por el apoyo siempre Y vamos a terminar Los quiero Y apoyar a las reinas siempre Recuerden que para apoyar A nuestras reinas No tenemos que 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 tirarle a las otras Vamos a promover siempre El respeto Y vamos a disfrutarnos De este pasatiempo Como lo que es Un pasatiempo Donde celebramos La belleza de las nuestras Así que nada Los quiero mucho Bendiciones y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!